Dice la segunda bienaventuranza del sermón del monte Bienaventurados los que lloran porque serán consolados Mateo 5, 4 Los que lloran serán inmensas y sobrenaturalmente felices porque serán consolados Terrible, ¿no? Aseveración atrevida Pues mire, vamos más allá No solamente lo que leemos en el castellano llorar sino que en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia incluyendo el Antiguo Testamento Griego hay nueve maneras nueve palabras, nueve términos que podrían utilizarse para expresar esta acción de llorar Sin embargo, aquí en este texto se usa la peor y la más terrible de todas ellas Estamos hablando en cuanto a esta palabra se refiere petseo, que es la palabra que traduce del peor de los llantos del más terrible de un llanto de luto o de muerte de una tristeza agobiante Estamos hablando de el dolor más profundo que puede experimentar una persona en este mundo Estamos hablando de un llanto, lamento y sufrimiento, insisto, de muerte ¿Pero cómo es posible? Preguntamos Nos cuestionamos ¿Cómo es posible que una persona que llora así llegue a ser tan inmensamente feliz? Refiérase a la introducción que hicimos en el video anterior sobre el término bienaventurados o bienaventuranza Estamos hablando del grado más sublime, más grande de felicidad y de dicha y de gozo que pueda una persona experimentar en este mundo, aquí y ahora, antes de la gloria del cielo ¿Cómo es posible? Le voy a decir cómo Porque se trata de un llanto y de un consuelo según Dios Un llanto y consuelo según Dios lo cual hace posible que sea tan sobrenatural como real Aquí y ahora Los que lloran y sufren según Dios Y por lo tanto no podemos identificar de forma absoluta este llanto con los demás estados de tristeza y de agobio Estamos hablando de algo especial De una persona que llora Como indica esta bienaventuranza Y de acuerdo con toda la escritura Es una persona que se ocupa más de Dios y del prójimo que de sus propias carencias y sufrimientos terrenales Es un corazón que apunta hacia arriba Y por lo tanto se llora Y sufre Sufre Ya hemos visto mucho Un sufrimiento Vamos entonces con dos realidades Dos realidades a las que apuntan la sobrenaturalidad De este llanto y del consuelo que se recibe O sea, vamos adelante con dos realidades que señalan este llorar Para ser consolados Primero Llanto y tristeza según Dios Producen penitencia Entiéndase Arrepentimiento Y conversión ¿Ven ustedes lo importante que es esto? ¿Ven lo importante que es esto? Ah, pero espérese Es un llanto según Dios Según Dios Estamos a tono con la Sagrada Escritura En la segunda carta del apóstol San Pablo Y vamos a seguir con la Biblia No le voy a tomar mucho tiempo Téngame paciencia porque esto es importante Porque sin esto no te salvas, my friend Sin esto no te salvas, my friend Para que haya una disposición sincera Disposición sincera De reconocernos pecadores Y que estemos por lo tanto en condición de recibir esa gracia Y ese perdón Segunda de Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11 Cito al apóstol Porque la tristeza según Dios La forma más exacta, más literal sería Profunda tristeza o tristeza profunda ¿Estamos claros? Porque la profunda tristeza según Dios ¿Ven ustedes? Según Dios Produce un arrepentimiento Esta versión de Navarra traduce saludable Está muy bien Siempre y cuando hagamos la salvedad De que traduce sotería Sotería Que es salvación O sea, volvemos otra vez Porque esta tristeza profunda Según Dios Produce arrepentimiento Para salvación Del que uno jamás se arrepiente Este juego de palabras es genial De San Pablo es genial Un arrepentimiento del cual ustedes y yo No nos arrepentimos jamás ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento Producido por una profunda tristeza Que es según Dios Y que nos logra Por la misericordia y la gracia divina El perdón O sea, la salvación Y aclara el apóstol Mientras que la tristeza del mundo produce muerte Las otras Producen muerte En efecto Sigue el versículo 11 Mirad ¿Cuán desvelo os ha causado esta tristeza según Dios? ¿Qué es lo que ha causado además esta tristeza según Dios? Dice él ¿Qué razones? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ansía? Qué celo Etcétera ¿Se dan cuenta? Es una tristeza Y un llanto según Dios Que nos delata por dentro Y que da todo tipo de frutos Hermanos Que nos cohibe Del riesgo O la tentación De complacernos Y de fijarnos Y de circuncribirnos Y apocarnos a las cosas de abajo Y que nos pone por tanto A apuntar para arriba A estar conscientes De que dependemos totalmente De la gracia Y de la misericordia de Dios Ah, como el rey David Como el rey David Capítulos 11 y 12 Del segundo libro De Samuel En el capítulo 11 Aquel gran pecado Que ustedes ya conocen No solamente adulterio Sino que conspiró Para asesinar A un inocente A un justo Y entonces en el capítulo 12 Se confronta con el profeta Natán Y David adormecido Por su pecado Atiende un supuesto caso O atiende un caso Que le presenta en efecto El profeta Natán Un caso que lo representa a él A David Y David sentencia Vive Dios Tal hombre merece la muerte Y que le dice el profeta Tú eres ese hombre Tú eres ese hombre Oh, David se confrontó Con la palabra de Dios Ah, inmediatamente Se dio cuenta De que algo andaba mal Algo andaba mal Que por qué dice la Sagrada Escritura Que David era un hombre Que David era un hombre Conforme al corazón de Dios O sea Un sinvergüenza Conforme al corazón de Dios Ah Porque estuvo dispuesto A llorar A dejarse interpelar Por la palabra de Dios Y a reconocerse pecador Y que produjo todo esto No solamente la aceptación De las consecuencias De su pecado Y del juicio de Dios Que como castigo Venía para él Y para su casa Y para su descendencia Lo acogió todo Y en qué se fijó él En qué se preocupó él En qué se activó él A reconciliarse con el Señor Y escribió el Salmo 51 Ten piedad oh Dios Según tu amor Por tu inmensa ternura Borra mi delito Lávame a fondo de mi culpa Y de mi pecado Purifícame Pues mi delito Yo reconozco Yo reconozco Mi pecado sin cesar Está ante mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Lo malo Lo malo Lo malo A tus ojos cometí Mira que en culpa Yo nací Pecador Me concibió mi madre Mas tú amas la verdad En lo íntimo del ser Y en lo secreto Me enseñas la sabiduría Rocíame con el hisopo Y seré limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve Devuélveme Aquí lo tengo subrayado Esto es importante Por eso escogí ahora A propósito de este salmo La versión biblia De Jerusalén Porque traduce algo aquí Muy importante Devuélveme El son Del gozo Y la alegría El son ¿Sabe lo que esto significa? Devuélveme El canto Y el baile Del gozo Y la alegría Exulten los huesos Que machacaste Tú ¿Qué es lo que está Reconociendo aquí El rey David? Su dolor Su tristeza No solamente Por la condición De él Sino toda esa miseria Contrastado Con el baile El gozo Y la alegría De saberse En amistad Con Dios En buenos términos Con el Señor Por eso insiste El rey David Retira tu faz De mis pecados Borra todas mis culpas Crea en mí Oh Dios Un corazón puro Un espíritu firme Dentro de mí Renuévalo Renuévalo No me rechaces Lejos de tu rostro No retire de mí Tu santo espíritu Y otra vez insiste Vuelveme La alegría De tu salvación Vuelveme La alegría De tu Por eso El que llora Según Dios Es bienaventurado Es bienaventurado Porque se le devuelve La alegría El son El canto Y el baile De esta nueva Condición De amistad Con Dios Que es para lo que Hemos sido creados Porque sin eso Hermanos queridos No podemos glorificar A Dios No podemos dar gloria A Dios No podemos vivir Totalmente para Dios Ni servir al prójimo Por amor a Dios Y porque amamos A Dios Y nos amamos A nosotros mismos Por Dios Queremos estar En buenos términos Con Él Líbrame de la sangre ¿Por qué? Porque mi pecado Trae sangre Trae muerte Muerte eterna Desgracia Desgracia Dios de mi salvación Y clamará mi lengua Tu justicia Abre Señor Mis labios Y publicará Mi boca Tu alabanza Escuchen El sacrificio A Dios Es un espíritu Contrito Es un espíritu Contrito Un corazón Contrito Y humillado O Dios No lo desprecias ¿Ve por qué decía? Que una persona Que llora Según Dios La desgracia De su condición De enemistad Con Dios Es una persona Es Que tiene esperanza Que tiene esperanza Porque muy En lo profundo De su corazón Sabe Que está supliendo La condición Por la cual Va a obtener La misericordia Y el perdón De Dios Y David Para que ustedes Vean que esto es así Lo reconoce una vez más En el Salmo 32 Cuando dice Cuando yo me callaba Se sumían mis huesos En mi rugir De cada día Mientras pesaba Mientras pesaba Día y noche Tu mano sobre mí Mi corazón Se alteraba Como un campo En los ardores Del hastío Mi pecado Te reconocí Y no oculté Mi culpa Dije Me confesaré Al Señor De mis rebeldías Y tú Absorbiste Mi culpa Perdonaste Mi pecado Pero tenga cuidado Tenga cuidado Usted y yo Que no somos Tan sinvergüenzas Como David Usted y yo Nos tenemos que cuidar Mucho más Y se lo voy a probar Con dos casos Porque Usted y yo Podemos decir En este momento Pero si yo no soy Tan pecador Yo no soy tan malo Yo no robo Yo no adultero Yo no soy asesino Ni he conspirado Para matar a nadie Mucho cuidado Mucho cuidado Porque se podría estar Adormeciendo Nuestra conciencia Mis queridos hermanos Su problema De usted Podría ser De insensibilidad Espiritual Digo Ahora mismo Que estamos Reconociendo Que no somos Tan sinvergüenzas Y por lo tanto Digo Podríamos ser Excusados De sufrir Tanto En términos Como habíamos dicho De este sufrimiento Y de este llanto Según Dios Podríamos estar Eximidos Porque digo No hemos llegado Tan bajo Mucho cuidado Y le voy a presentar Dos casos Como les había avisado El caso Para comenzar Del justo Job El justo E impecable Job Job Padeció pruebas Y quebrantos Que él no entendía Y pecó De soberbia Job Pecó de soberbia Al juzgar Mal Los propósitos De Dios Pero cuando El Señor Lo confrontó Cuando el Señor Le mostró Su grandeza La de él Cuando el Señor Le mostró Su sabiduría Y su poder Contrastado Con su ignorancia De Job Y con lo injusto Que fue Job Al juzgar Los asuntos divinos Desde su óptica Meramente humana Cuando se confrontó Con todo eso Que fue lo que hizo Job Entonces Job Llegó Al nivel De la tristeza Según Dios No vamos a ir Por todo el libro De Job No se preocupe Pero bastará Con unos cuantos Versículos Del capítulo 42 De su libro De Job Sé que eres Todopoderoso Mire a donde llegó Sé que eres Todopoderoso Ningún proyecto Te es Irrealizable Era yo El que Empañaba El consejo Con razones Sin sentido Si He hablado De grandezas Que no entiendo De maravillas Que me superan Y que ignoro Yo te conocía Solo de oídas Mas ahora Te han visto Mis ojos Por eso Me retracto Y me arrepiento Y me arrepiento En el polvo Y la ceniza Estamos hablando De el justo Job Estamos hablando De un hombre Bueno Estamos hablando De un hombre Piadoso Estamos hablando De un hombre Íntegro Estamos hablando De un hombre Casto Estamos hablando De un hombre Honesto Se da cuenta El segundo El mismo Dios Nos expresa Su grandeza Y su sabiduría Mis hermanos Para que nos contrastemos Usted y yo Usted y yo En esta enseñanza En el capítulo 66 Del profeta Isaías Todo lo hizo Mi mano Y es mío Todo ello Oráculo Del Señor Esto es una Declaración solemne Y ¿En quién Voy a fijarme? Y se responde Nuestro Señor En el humilde Y contrito Que tiembla A mi palabra ¿Se dan cuenta Por qué hacemos En esta comunidad Hacemos tanto énfasis En ese libro Al que estoy apuntando ¿Se dan cuenta? Porque Porque usted y yo Tenemos que contrastarnos Con ello Con lo que está ahí Con la palabra de Dios Contenida en el sagrado libro La sagrada escritura Con la verdad Revelada Para eso Para que nos Para que nos Reconozcamos tal Y como somos Delante de Dios Y para que no Pequemos de Fariseísmo Y atono con esto El segundo ejemplo Que les tengo De otro hombre Bueno Un hombre Religioso Un hombre Íntegro Un fariseo Que se llamaba Que se llamó Simón Simón Contrastado Con una mujer Vil Pecadora Pública Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versículos 36 En adelante Un fariseo Le rogó Que comiera Con él Y entrando En la casa Del fariseo Se puso A la mesa Había en la ciudad Una mujer Pecadora Pública Y ya Cuando se dice Aquí Pecadora Pública Se están Añadiendo Otros pecados El pecado De escándalo No quiero Seguir abundando Porque No quiero Cansar Y no quiero Tomar mucho Tiempo Pero créanme Estamos hablando De una mujer Mala Quien al haber Quien al saber Que estaba comiendo En casa del fariseo Llevó un frasco De alabastro De perfume Estamos hablando Mis hermanos De algo Carísimo Estamos hablando De un perfume De una sustancia Muy valiosa Valiosísima Y poniéndose Detrás No al frente No al lado Sino detrás A los pies De él Del señor Comenzó A llorar Aquí Cambia Todo De ahora En adelante Y con sus lágrimas Le mojaba Los pies Y con los cabellos De su cabeza Se los secaba Tanto lloró Que le empapó Los pies Con sus lágrimas Y con sus cabellos ¿Saben lo que esto representa? Para esta cultura El cabello De la mujer Representa Aquello Por lo cual Ella sería Digna De presentarse Delante Del señor El cabello De una mujer Representa Su dignidad Esta mujer Tomó Su cabello Que era Lo único Que le quedaba Que podía ser Bien visto Ante los ojos De Dios Y con ello Se cubrió Su cara Y agarró Los pies Del señor Y enjugó Los pies Del señor Con sus lágrimas Y con sus cabellos Los secó Ah no solamente eso Sino que Besaba sus pies Y los ungía Con perfume Al verlo El fariseo Que le había invitado Se decía Para sí Si este fuera profeta Sabría Quién Y qué clase De mujer Es la que le está tocando Pues es Una mujer Pecadora En otras palabras El tipo Se está excluyendo Yo no soy tanto Esa mujer Allá ella Acayo Acayo Como la parábola aquella Que analizábamos En el video anterior ¿Verdad? Refiéranse en ahí ¿Se acuerdan? La parábola Del fariseo Y el publicano Yo no soy Como ese hombre Yo hago esto Yo hago lo otro Yo hago lo otro Yo no soy como él ¿Y quién bajó Justificado a su casa? El desgraciado El sinvergüenza El pecador ¿Por qué? Porque el pecador Lloró Según Dios Y se arrepintió Y rehizo su vida Aquí no le estamos pasando La manita al pecado Aquí estamos poniendo Las cosas como son Y es que una persona así Se arrepiente Y cambia de vida Pero como este fariseo El mentado Simón No tenía nada que cambiar Según él Porque él no tenía faltas Y él estaba bien delante del Señor Podía contrastarse con esa mujer Y apartarse del pecado de ella Menospreciarla a ella Y también al Señor Puesto que el Señor Se fijó en ella Porque ella Con sus lágrimas Con su sufrimiento Demostró Que necesitaba de Dios Y que recurría al Señor Para obtener del Señor Lo que ella no merecía Por sus muchos pecados Que era ser vista por él Y ser recipiente de su perdón Eso fue lo que ella logró ¿Cómo lo logró? Con su sufrimiento Con su llanto Con su reconocimiento Con su acción Movida por el dolor De sus pecados Aquella mujer Se arrepintió Ay, el Señor Le presentó aquel caso ¿Se acuerdan? Un Señor Tenía dos servidores Uno le debía mucho Otro le debía poco Como no tenían con qué pagarle Le perdonó la deuda A los dos Dime tú, Simón ¿Cuál de los dos Amará más al Señor? Dice Simón El fariseo Supongo que aquel A quien mucho Se le perdonó Y que dice el Señor En el versículo 43 Has juzgado bien Y continúa diciendo Y volviéndose Hacia la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa Y no me diste Es agua para los pies Ella en cambio Ha mojado mis pies Con sus lágrimas Y lo ha secado Con sus cabellos No me diste El beso Ella desde que entró No ha dejado De besarme los pies No ungiste Mi cabeza con aceite Ella ha ungido Mis pies con perfume Y que perfume La mujer se desprendió Completa Se humilló Se entregó Se reconoció Por eso te digo Continúa diciendo El Señor Quedan perdonados Sus pecados Porque Ha mostrado Mucho Amor A quien poco Se le perdona Poco amor Muestra Y le dijo A ella Tus pecados Quedan perdonados Miren que interesante Lo que viene ahora Los comensales Empezaron a decirse Entre sí Quien es este Que hasta perdona Los pecados El Señor No atendió El dilema Teológico De aquella gente No se preocupó Por lo que Pensaron Donde él El Señor El Señor Se ocupó De la mujer De la mujer Se quedó Con la mujer Miró a la mujer Se refirió A la mujer Por eso Concluye el versículo 50 Pero él Dijo a la mujer Tu fe Te ha salvado Vete En paz Entonces Por estos dos ejemplos Y otros Muchos más Que podemos dar Tengamos cuidado Ustedes y yo Que nos creemos buenos Que no somos tan sinvergüenza Pidámosle al Señor Este don De mirar para adentro Y contrastarnos Con la santidad De Dios Por eso Me encanta El ejemplo De los santos Nosotros los católicos Que tenemos Esos testimonios De santidad Tan elocuente De estos santos Tenían Esa Esa Sensibilidad Espiritual Para una vez más Insisto Contrastarse Con la santidad De Dios Y siempre Reconocerse Reconocerse Faltos Y necesitados De la gracia Y del poder De Dios Para seguir Perseverando En la vida Cristiana Y esto Como es espiritual Como es sobrenatural No lo vamos a entender Del todo Pero es el sufrimiento Y el llanto Según Dios Que nos hace Inmensamente felices Porque somos Constantemente Consolados Sobrenaturalmente Poderosamente Aunque increíblemente Por el Perdón De Dios El perdón Inmerecido De Dios Dicho sea de paso Y vale la pena Recalcarlo Inmerecido De Dios Todo es gracia Pura gracia Pura gracia Muy bien Vamos a ver entonces El segundo punto Que demuestra La sobrenaturalidad Del llanto Según Dios Segundo La apatía Indiferencia Y neutralidad Ante el pecado Sumen En la Infelicidad Esto es importante Vale la pena Repetirlo La apatía La indiferencia La neutralidad Ante el pecado El suyo Y el mío Y el de otros También Sumen En la Infelicidad ¿Sabe por qué? Porque el pecado Y la felicidad Es decir El pecado Y la bienaventuranza Según Dios En este En esta primera parte Del sermón del monte Son incompatibles Y por eso Usted y yo Aunque parezca Contradictorio Tenemos que entristecernos Según Dios Para ser perdonados Y por tanto Felices Por eso El apóstol Santiago Dice En su capítulo cuarto Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros ¿Ven? Acercaos a Dios Y él se acercará A nosotros Purificaos Pecadores Las manos Limpiar los corazones Hombres Irresolutos Absolutos Palabra rebuscada Pero significa Hombres indecisos O neutrales O indiferentes Da igual Que más da No te preocupes Dios sabe Nos vamos a salvar Como quiera Apostamos a la misericordia De Dios Mucho cuidado Mucho cuidado Con adulterar La misericordia De Dios Mucho cuidado Por eso digo Hay que referirnos Constantemente Como le pasó a Job Con la santidad Con la sobrenaturalidad Con la sabiduría Con el poder infinito De Dios Mis queridos hermanos Porque de esa forma Es que nos vamos a contratar Y vamos a contrastar Y vamos a notar Y a ser conscientes De nuestras miserias Tenemos que referirnos A Dios Volvernos a él Para que él se vuelva A nosotros Sigue diciendo Lamentad vuestra miseria Entristeseos Y llorad Y llorad Que vuestra risa Se cambie En llanto Y vuestra alegría En tristeza Humillaos Ante el Señor Y él Os ensalzará Podríamos traducir también Y él Os hará Bienaventurados O sea Inmensa Y sobrenaturalmente Felices Y dichosos ¿Se dan cuenta? Un Un amigo mío Muy querido Me decía Medio en brome Y medio en serio Fernando Si le sigues hablando Así a la gente No te van a seguir O te van a dejar De seguir Y yo le ripostee Mira mi hermano Que sigan a Jesucristo Que sigan a Jesucristo Ese es al que Tenemos que seguir Ese es al que Tenemos que seguir Y mi trabajo Es exponerte La palabra de Dios Proclamarla Explicarla Y aplicarla Y ese es el mejor Bien O la mejor Contribución Que yo puedo hacer En esta iglesia Y a mis hermanos Los hombres No seamos Por tanto indiferentes No seamos Insensibles Sobre nuestros pecados Porque podríamos Pasarnos Como el Podría pasarnos Como el fariseo O como a Job Podría pasarnos ¿Sabía usted? ¿Sabía usted Que el Señor Jesús Se identificó Con usted Padeciendo Este sufrimiento Aunque él No lo merecía Él no lo merecía Porque él no tenía Pecado Entonces Es increíble O sea El Señor Sufrió Tremendamente Para que Por su sufrimiento Yo pudiera tener El perdón De mis pecados Y por lo tanto Optar por la gloria Del cielo Entonces ¿Cómo es posible Que yo diga ahora? ¿Cómo es posible Que alguien diga ahora? O que nos induzcan Con palabritas finas Rebuscadas Y blandas Nos induzcan Diciendo Tómalo con calma Es lo mismo No te preocupes ¿Qué más da? O sea Si basta Con ser Bueno Si basta Con ser Amigable Con el ambiente Si basta Con no hacerle Daño A nadie Yo gano El cielo Entonces ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Se dan cuenta Mis hermanos? ¿Qué es lo que Esto implica Con respecto A lo que debe A lo que debe ser Mi devoción Y mi reconocimiento De los sufrimientos De Cristo en la cruz Y de su sacrificio Sustitutivo Entre otras cosas Para representarme Delante de Dios Para satisfacer La justicia divina Para librarme Del infierno Que era lo que Yo merecía Por mis pecados Usted también Mi querido hermano Y que alguien Venga a decirme A mí Y a decirle A usted Que da igual Que es lo mismo Que más da Que alguien Venga a decirme A mí Y a usted Que Jesucristo Era otro profeta Que Jesucristo Es compatible Con otros señores Con otros revolucionarios Que Jesucristo Era un gran maestro Que nos vino a enseñar Una ética superior Y que basta Con que Con que nos amemos Según ellos entienden Que es el amor No el amor de caridad No el amor según Dios Es el amor Según el mundo Es la tolerancia Según las naciones unidas Y el parecer De los hombres Entonces ¿Para qué hace falta Jesucristo? Se dan cuenta Mis queridos hermanos Fijémonos De Jesucristo Hemos dicho En otras ocasiones En esta comunidad Quien es el autor Y consumador De la fe Jesucristo 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 Él no es un mero hombre Él no es otro profeta Él no es un gran maestro oriental No es un gurú Él es el Señor El Hijo de Dios Que se encarnó En las entrañas purísimas De su madre Santa María Para hacerse como yo Para hacerse como usted Para que usted y yo Pudiéramos optar Por el cielo No, yo me lo merezco Yo me lo merecía Él sabe Él entiende ¿Qué más da? Tómalo con calma No te preocupes Seguro que me preocupo Y usted también Debe preocuparse Y debemos llorar Llorar según Dios Llorar según Dios Porque nos contrastamos Nos contrastamos Con la obra de Jesucristo Con lo que hizo Jesucristo Con lo que padeció Jesucristo Oh, a qué extremo Llegó el Señor Recuerda en el Etsemaní Capítulo 26 de Mateo Versículo 38 Cuando le dice A sus discípulos más cercanos Mi alma está triste Hasta el punto de morir Palabra de nuestro Señor Jesucristo Mi alma está triste Hasta el punto de morir Y le dice a ellos Quedaos aquí Y velad conmigo Velad conmigo Acompáñenme No me dejen Se acerca la hora No me dejen Mi alma está triste Hasta la muerte ¿Y qué hicieron ellos? Pedro Juan Santiago El círculo cercano El íntimo Le abandonaron Lo negaron Prefirieron un asesino Aquella gente ¿Se acuerdan la multitud Aquella Que prefirieron La liberación De un criminal Y prefirieron Por tanto La crucifixión De nuestro Señor Jesucristo Pidiéndolo a gritos El primero de ellos Pedro lo negó Los demás Le abandonaron Le pegaron Le escupieron Lo flagelaron Y lo crucificaron Escuchen bien Esto es importante Que lo sepas Lo que metieron Al pretorio de Pilato Fue un hombre Y lo que sacaron Fue un monstruo Fue un monstruo Y lo crucificaron Desnudo Frente incluso A su propia madre Lo vituperaron Lo insultaron Se burlaron de él Heridas abiertas Su espalda abierta Rozando el tosco madero Y el montón de moscas Cebándose Sobre aquellas heridas Lo describió El profeta Isaías Por usted y por mí Por usted y por mí No tenía apariencia Capítulo 53 De Isaías No tenía apariencia Le vimos Y no tenía aspecto Que pudiésemos estimar Despreciable Y deshecho de hombres Varón de dolores Y sabedor de dolencias Como uno Ante quien Se oculta El rostro Despreciable Y no le tuvimos En cuenta Y con todo Eran nuestras dolencias La que él Llevaba Y nuestros dolores Los que soportaba El Señor sabe El Señor entiende Por eso es que el Señor Se fija de un corazón Contrito y humillado Al cual Él no puede Despreciar Porque un corazón así Sabe de esto Se identifica Con esto Considera esto Ama esto Respeta esto Está consciente De esto Y por eso Cuando yo Cuando usted y yo Vemos a la cruz Y nos fijamos En nuestro Señor Y hasta donde llegó Por amor Por un amor Que no merecíamos Usted y yo No merecíamos esto ¿Cómo es posible Que nos quedamos impávidos Que nos quedamos indiferentes Que optemos Por la neutralidad ¿Cómo es posible? Nosotros Le tuvimos Por azotado Herido de Dios Y humillado Él ha sido herido Por nuestras rebeldías Molido Por nuestras culpas Él soportó El castigo Que nos trae la paz Y con sus cardenales O sus heridas O sus llagas Hemos sido curados Hemos sido curados Allá en la cruz De quien Él se había fijado El gran amor De su vida Su Abba Su padre Sintió la ausencia De su padre Elí 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 Le más abactáni Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Hermano querido Hermana querida Reconozcamos hoy La causa Del llanto Del Señor Del sufrimiento atroz Y de la muerte injusta del inocente Jesús de Nazaret En el lugar suyo Reconozca que la causa de su muerte De nuestro Señor, de su suplicio Fue usted, si fue usted Si usted hubiese sido la única persona en este mundo Él hubiese muerto por usted Y sufra Y llore Y laméntese Y arrepiéntase de sus pecados Y comience esta cuaresma Este video está siendo publicado En la cuaresma Del año 2022 Comience esta cuaresma En esta cuaresma Una vida nueva En Cristo ¿Cómo era que decía la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran sus pecados Porque ellos Y solamente ellos Serán consolados Como dice el apóstol En 2 Corintios Capítulo 1 Versículo 5 Pues así como abundan en nosotros Los sufrimientos de Cristo Igualmente abunda también por Cristo Nuestra Consolación ¿Usted quiere ser consolado? Sobrenaturalmente Para que nada más importe Reconozca los sufrimientos de Cristo La obra de Cristo El amor de Dios en Cristo Para usted Ya me imagino Al hermano que nos visita En esta comunidad Otra vez me va a criticar Y me va a decir Otra vez te fuiste del tema Fer Otra vez te fuiste del tema ¿Por qué? Porque siempre termino con lo mismo Siempre termino con lo mismo Cristo Y su cruz Y su muerte Y su sacrificio Si Porque si el apóstol lo dijo ¿Seré yo más que el apóstol Pablo? Cuando dijo Entre ustedes no me propuse saber otra cosa Sino a Cristo Y a este Crucificado Mientras goce del favor De su atención de usted Le voy a seguir predicando Lo mismo No lo cree Se lo sigo predicando No le gusta Se lo sigo predicando Cree que no le hace falta No me importa Se lo sigo predicando No cree en Dios Se lo sigo predicando No cree en el cielo Se lo sigo anunciando No cree en el infierno Se lo sigo advirtiendo Porque la fe viene por el oír El oír la palabra de Cristo Y le voy a decir algo Muy en serio Y muy a mi pesar De hecho Usted lo sabe Que en la mayoría De nuestras comunidades católicas No se predica esto Que enseñamos Y proclamamos En este canal Pero a esto Me llamó el Señor Mis hermanos Me consume el celo Por esta iglesia Y por mis hermanos católicos Y por las almas Que se pierden allá afuera Y por ese mundo Que se está echando a perder Por nuestro disimulo Vergüenza Por nuestra timidez Y nuestro miedo Frente a ellos Por eso Por eso necesito Su ayuda Si usted puede Y quiere unirse A nuestro ministerio Solo vaya A la descripción De este video Por favor A la descripción De este video Y mire ahí Las formas De apoyarnos Económicamente Porque sin su ayuda Esto no va a ser posible Perdone que insista Y aunque me critiquen Le pido a usted Que vaya a la descripción De este video Ahora mismo Por favor Y sírvase de Paypal Para esa ofrenda Que necesitamos Por favor Si no entiende O se le hace difícil Estas cosas de tecnología Para ayudarnos Busque Quien le pueda Ayudar Pero hágalo Por favor De mi parte Le prometo Delante de Dios El justo Y severo juez Que su aportación Será usada Santamente Para este Nuestro ministerio De evangelización Muchísimas gracias Y por favor Deme unos Tres días más Para presentarle Otra enseñanza De la poderosa Palabra De Dios Así haremos Si Dios lo permite De nuevo Muchísimas gracias